La Raja Hola, ¿cuál es tu nombre? Buenas, aquí es Carlos en Diamon Venga chiquillos, vean La Raja Oye, Carlito, ¿hoy ha hecho esto? Sí vos, segunda vez Vamos por la segunda Exacto, bacán ¿Estás con ánimo? Sí vos, con todo el cuá Vamos, así, ¿cierto? Sí, eso Carlos, los manos van al revés Carlos, el paso en la moto de uno, dos, tres ¡Aaah! 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 ¡Venga chiquillos! La Raja, vean ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete! ¡Aaah! ¡Me amamos mucho! ¡Aah! ¡Gracias! 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 ¿Tu cadera se ve bien? ¡Perfecto! Espera a mí que entre esta huella ¡Gracias! 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 Dices que la segunda parte son febres, ¿cómo te fue? ¡Bien! ¡Excelente! ¡La raja! ¡Vengan! ¡Se los recomiendo! ¡Excelente experiencia! ¡Que te vea bien! ¡Adiós!